¿Qué tal compas? Yo soy Juan Tomás y el día de hoy les traigo la canción Señora casada del grupo Starbound Si este tutorial te llega a hacer ayuda dale like También ayúdame a compartir este video Aquí te dejo mis redes sociales Suscríbete a este canal si aún no lo estás ¡Empecemos! ¡Empecemos! ¡El romance no teственos! ¡El arte no te tuvo nada, no te ganas, no te iluminas! Bueno, la canción del día de hoy consta de las siguientes melodías, aquí va la primera. Más lento. La segunda. Más lento. Más lento. Aquí va la tercera melodía. Más lento. Y regresa a la primera. Con acordes sería de esta manera. Más lento. Más lento. Más lento. Más lento. Más lento. Más lento. Gracias por ver el video. 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 Gracias.